¡Feliz Viernes! Hola, soy DJ Alegi a través de Telemundo Indy Canal 19. Estamos una vez más con ustedes en su programa Acceso Total. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de lo que está sucediendo en Puerto Rico, lo que ha estado aconteciendo y también de la renuncia del gobernador Ricardo Rossello. Para eso se encuentra con nosotros los representantes de la comunidad puertorriqueña en Indianápolis, Amado Velázquez y Bárbara Laboy. Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ustedes como puertorriqueños, Bárbara, ¿cómo tomaron la renuncia del gobernador? ¿Ustedes creen que lo hizo al tiempo adecuado? ¿Tomó bastante tiempo? ¿Y por qué tomó bastante tiempo? Pues mira, les considero que no, que no lo fue al tiempo adecuado. Él debió de hacer reacción inmediata al pedido del pueblo. Estuvo mucho tiempo pensando. Yo sé, yo entiendo que la decisión es difícil. Él es el mandatario de un país, pero el pueblo estaba pidiendo a gritos que se fuera. Que renunciara. Que renunciara. Va hasta allá. Amado, como puertorriqueño que eres, muchos medios de comunicación estuvieron llevando a las pantallas los miles de mensajes que son páginas y páginas de las fuertes agresiones que hizo en secreto hasta ser descubierto. ¿Qué opinas acerca de un gobernador que se exprese de esa manera de su propio pueblo? Yo creo que es una falta de ética profesional y una falta de respeto al pueblo. Lo que estuvo haciendo por mucho tiempo en ese chat. Además de esas cosas que se expresó de parte de la gente LGTB, también habló de los muertos, del suceso de María. O sea, se burló de muchas cosas que para mí y para el pueblo de Puerto Rico fue una falta de respeto grandísima. Y por eso es que nosotros queremos que salga del poder. Él y todos sus sucesores, todo el gabinete. Bueno, pues aparentemente él ya presentó su renuncia. Él dijo que lo hará y bueno, al parecer se va en paz hasta el momento. ¿Ustedes creen que realmente va a dejar el poder después de anunciarlo? Bárbara. Bueno, él puede decir que no en cualquier momento, decir mejor me quedo. Pero ante el pueblo estar tan movilizado, no creo que lo piense, que lo vaya a hacer. Y bueno, pues así es, es como estamos invitando a la gente a que sea parte de esta protesta que se va a llevar a cabo este domingo. Más que protesta, ¿ustedes creen que esto sería una celebración de que por fin Ricardo deja el poder en Puerto Rico? ¿Esto es lo que está convocando a la gente? ¿A una protesta o a una celebración? Ambas. Estamos celebrando la salida de Ricardo Rosselló y estamos protestando por la sucesor, por el sucesor que viene a ocupar la silla. Hasta el momento tenemos entendido que la sucesora es Wanda Vázquez, una mujer de 59 años de edad. ¿Qué nos cuentas acerca de Wanda? Bueno, Wanda es parte del gabinete de Ricardo Rosselló y es también parte del chat de Ricardo Rosselló. No estamos de acuerdo ni con Wanda ni con ninguno de los sucesores. Queremos que todo el gabinete se vaya. Bueno, pues inviten a la gente para que sea parte a través de Acceso Total. Claro que sí. Los invitamos este 28, domingo 28, en el Parker Garfield, en el Charter número 1, desde las 12 del mediodía, a protestar por Puerto Rico para que se enderece la cosa allá. Así que los convoco a todos para allá, lleguen y de verdad que vamos a pasarla súper bien y a la misma vez vamos a protestar y a poner nuestra voz en alto. Acceso Total ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!